Hola, otra vez. Vamos a continuar con la segunda charla de este ciclo por la tarde. Os doy la bienvenida a los que habéis llegado ahora y no habéis estado en la primera charla. Y bueno, la charla que vamos a tener ahora tiene un título precioso. Como veis, materia oscura y jóvenes investigadoras no las vemos, pero sabemos que están ahí. Y la charla la va a impartir Marina Cermeño, que es una investigadora postdoctoral en el Instituto de Física Teórica. Y os cuento un poquito su trayectoria profesional. Marina estudió física en Salamanca, si no me equivoco, en la Complutense, perdón. Y al revés, fuiste a hacer la tesis en Salamanca, perdona, hizo la tesis en Salamanca. Después de eso hizo un postdoctorado en Lobaina, en Bélgica, y ahora está como investigadora postdoctoral en el IFT. Estamos también muy contentos de tenerla entre nosotros. Y Marina trabaja, desde que hizo la tesis, buscando materia oscura. Es una cazadora de materia oscura que además le gusta buscar materia oscura de maneras bastante no convencionales. Entonces, durante esta charla nos va a hablar un poquito de su trayectoria y también nos va a introducir la materia oscura y estas formas no tan habituales de buscar materia oscura en el universo. Y bueno, sin más, os dejo con ella. Os doy una charla. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, os quería dar las gracias por estar aquí. Es viernes, es un poco tarde ya y el cansancio se va notando, así que os agradezco mucho que hayáis venido. Estoy muy contenta de estar aquí, de dar por primera vez una charla en la residencia de estudiantes y también de poder hablaros de dos temas que me interesan mucho. Uno es la materia oscura, que es mi principal área de investigación. Y el otro es la presencia de mujeres en la ciencia, en especial en el ámbito de la física teórica, que es a lo que nos dedicamos tanto Pilar como Marga como yo. Obviamente no soy una experta en este tema, no me dedico al estudio de la presencia de mujeres en la física teórica. Simplemente soy una mujer que se dedica a hacer física teórica. Pero como estas charlas se han organizado en el contexto del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y me han pedido que hable un poquito de mi trayectoria, os voy a contar cómo acabé dedicándome a esto y os voy a dar también un poquito mi opinión, ya que me han dejado hablar, sobre algún aspecto que creo que tiene relevancia cuando buscamos los motivos por los que hay bastantes menos mujeres que hombres dedicándose a la física teórica, aunque esto va cambiando y iniciativas como esta creo que ayudan mucho a que esto siga cambiando, pero bueno, voy a hablar un poquito muy brevemente de esto antes de hablar de la materia oscura. Para empezar esta charla he tomado esta imagen de un vídeo del canal de YouTube del Instituto de Física Teórica, que por si no os habéis pasado por allí hay vídeos muy interesantes, divulgativos sobre temas de física teórica, sobre problemas abiertos y se explican de una forma muy clara, muy entretenida y bueno, pues os animo a que os poséis por allí. Esta foto en particular aparece en un vídeo en el que se habla de la materia oscura y la he elegido porque creo que me puede ayudar tanto a empezar a hablar de cómo empecé a interesarme por este área de investigación y también para introducir el tema de la materia oscura. Cuando me preguntan por qué decidí estudiar física, pues a veces pienso que podría decir, como la mayor parte de mis compañeros científicos, que empecé física porque quería ser científica, porque quería conocer los misterios del universo, descubrir algo, pero la verdad es que en mi caso no es verdad. Yo en segundo bachillerato no tenía mucha idea de qué quería hacer, sabía que se me daban bien las matemáticas y la física y además me gustaban mucho. En particular en el último año además me empecé a apasionar por las cosas que me contaban de física porque en el último año de bachillerato es cuando te empiezan a contar cosas un poquito más interesantes a mi parecer. Nos hablaban y nos explicaban el campo gravitatorio, el campo electromagnético, incluso nos daban algunas pinceladas de mecánica cuántica. Y bueno, pensando en qué podría estudiar, ya que no me llamaban mucho la atención las aplicaciones de estas disciplinas a la ingeniería, pues pensé, bueno, puedo estudiar física para ser profesora de instituto de física y de matemáticas, ya que son asignaturas que me gustan mucho. Y bueno, así lo hice. Entonces empecé en 2010 la carrera en la Universidad Complutense de Madrid. En primero de carrera éramos 60 estudiantes, de los cuales 8 éramos mujeres. Y bueno, la verdad es que la mayor parte de mis compañeras habían decidido estudiar física por razones muy similares a la mía. Algunas de ellas, un par de ellas, recuerdo que querían dedicarse a una rama un poco más sanitaria, a hacer radiofísica. Y sin embargo, cuando hablaba con la mayor parte de mis compañeros hombres, tenían como clarísimo que querían ser científicos, que a mí me parecía alucinante, les fascinaba la astrofísica y la física cuántica, y yo pensaba, pero si no tenemos ni idea de esto, ¿no? O sea, yo de física cuántica sabía poquísimo, que era lo que habíamos estudiado en bachillerato. Y me sorprendía mucho que ellos estuvieran tan claros que querían ser científicos. Y bueno, no sé, ahora con el tiempo pensando en esto, me di cuenta de que realmente nosotras teníamos muchas referentes mujeres dedicadas a la enseñanza. Yo tuve varias profesoras de matemáticas, varias profesoras de física, de química, pero yo no conocía apenas científicas dedicadas a la física en particular, mujeres. Conocía a Marie Curie, como todo el mundo, pero apenas conocía científicas físicas mujeres. Y creo que, bueno, que esto es un punto bastante importante, o por lo menos creo que para mí, para mi generación, afectó bastante y creo que sigue pasando. Y es que si tú no ves mujeres en ciertos lugares, tampoco te ves a ti en ellos. A mí se me dan bien estas asignaturas, no de distinta forma que a muchos compañeros chicos que tenía, y sin embargo, ni se me pasaba por la cabeza dedicarme a la investigación. Simplemente porque, o uno de los motivos, al menos creo que es porque no estaba viendo que hubiera, o no tenía referentes mujeres en esos lugares. Obviamente con esto no estoy diciendo que este sea el único motivo por el que las mujeres, o por el que hay menos mujeres en la física teórica. Hay muchísimos aspectos a tener en cuenta, probablemente, y como he dicho no me dedico a ello, así que no voy a intentar analizarlos aquí. Pero bueno, creo que es algo importante y, como decía antes, creo que este tipo de iniciativas ayudan a, poquito a poco, intentar cambiar esto. Como decía, empecé física queriendo ser profesora de instituto, pero no lo soy. Y bueno, este cambio llegó en tercero de carrera. En segundo, ya, no sé, fue cuando algo me hizo clic y dije, no me he equivocado en elegir esta carrera. Cuando di la asignatura de física cuántica, me di cuenta de que me apasionaba todo ello, y en particular la física teórica, de todas las asignaturas que daba, las que me gustaban siempre, eran las que estaban relacionadas con la física teórica. Pero no fue hasta tercero de carrera que en una tutoría, con la que era mi profesora de mecánica teórica, pues, bueno, estábamos en una tutoría sobre cosas de la asignatura y ella me comentó la posibilidad de que a lo mejor cuando acabara la carrera podría plantearme unirme a su grupo de investigación y dedicarme a la investigación. Y ahí fue el primer momento en el que me imaginé a mí misma dedicándome a la investigación, que es, bueno, donde he acabado al final, ¿no? Cuando una profesora, una investigadora, me planteó esa posibilidad y pensé, bueno, pues, si ella me ve aquí, pues, ¿por qué no? A mí me encantaba. Y como decía antes, no era porque yo pensara que yo era menos válida o que podía hacer las cosas peor que otros compañeros, era simplemente que, no sé, ni se me pasaba por la cabeza, o sea, no me veía ahí directamente, no me lo había ni planteado, ¿no? Y a veces, pues, cuando he estado preparando esa charla e intentando pensar un poquito en los motivos, pues, este tema de los referentes, bueno, siempre como que está muy presente. Esta investigadora, con la que luego empecé mi tesis doctoral, se dedicaba al estudio de la materia oscura y me empezó a contar que, a pesar de que conocemos una gran cantidad de materia en el universo, conocemos un montón de objetos astronómicos, conocemos un montón de estrellas, planetas, galaxias, cúmulos de galaxias, podemos observarlos con nuestros telescopios, incluso el gas interestelar, el gas intergaláctico, podemos observarlo y está hecho de la materia que bien conocemos como comentaba Pilar, que podemos explicar con el modelo estándar de física de partículas, a pesar de que conocemos toda esa materia, esta materia es sólo el 5% del universo. Y existe otra materia que es cinco veces más abundante que toda esta materia que conocemos, que compone el 27% del universo, que es la materia oscura, y es a lo que se dedicaba mi profesora y a lo que ahora me dedico yo también. Esta materia interacciona gravitacionalmente, es decir, se comporta de forma similar a la materia que conocemos en cuanto a la gravedad, pero no interacciona con la luz, por lo tanto no emite radiación electromagnética y no podemos observarla con nuestros telescopios. El resto del universo está compuesto, creemos que está compuesto de lo que llamamos energía oscura. No voy a entrar a explicar mucho de la energía oscura, pero bueno, sólo decir que la energía oscura es algo distinto a la materia oscura y que la materia oscura es lo que creemos que hace que el universo se esté expandiendo aceleradamente. Esto significa que la distancia entre los objetos del universo cada vez es más grande y además esto ocurre cada vez más y más rápido, por eso decimos que la expansión es acelerada. La materia oscura, sin embargo, como estaba diciendo antes, creemos que está hecha de partículas similares a las partículas del modelo estándar que sí que conocemos y comprendemos, pero que simplemente no interacciona con la luz y además interacciona muy, 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 muy débilmente con el resto de la materia de forma similar a los neutrinos, que también interaccionan muy débilmente. Y bueno, como estaba diciendo, esta materia no puede ser observada con los telescopios, pero sabemos que está ahí y lo sabemos porque, aunque no interaccione con la radiación electromagnética, interacciona gravitacionalmente con objetos de materia ordinaria que sí podemos observar. Entonces podemos ver cómo los objetos que conocemos ven modificada su trayectoria al pasar cerca de la materia oscura. La primera evidencia convincente de la existencia de la materia oscura vino de la mano de Vera Cooper Rubin, de la que ya ha hablado Pilar, en el año 1977. Ella midió la velocidad rotacional de las estrellas de un grupo de galaxias espirales, como esta que vemos aquí, y lo que observó es que la velocidad de estas estrellas era constante al alejarse del centro de la galaxia, que era donde estaba la mayor parte de la materia luminosa y de la materia ordinaria que conocíamos. Lo que se esperaba era algo muy distinto, lo que esperábamos es que si la materia está aquí, al alejarnos del lugar donde está la materia, la velocidad de las estrellas disminuyera. Esto simplemente es aplicar la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí tenéis esta masa grande, que hace referencia a la materia de la galaxia, y esta masa pequeñita sería la masa de las estrellas que están rotando. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la fuerza gravitatoria que ejerce la galaxia sobre estas estrellas que están orbitando, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de estas estrellas. Y cuando aplicamos eso, lo que se ve es que la velocidad tiene que disminuir cuando la distancia se hace más grande. Esta R es la distancia. Como lo que se observó es que esta velocidad era constante al alejarnos del centro, se concluyó que tenía que haber más materia en toda esta región que no estábamos viendo, que no conocíamos, y que por alguna razón no podíamos observar. Y aquí fue la primera vez que se pudo estimar el ratio entre la materia oscura que se necesitaba y la materia ordinaria, que era un factor 5, como he dicho anteriormente. Tras esta evidencia vinieron muchas más y muchas de ellas se obtuvieron mediante la medida de materia basada en el efecto de lente gravitacional. El efecto de lente gravitacional es un efecto que está descrito por la teoría de la relatividad de Einstein que dice que cuando un fotón, que son las partículas que forman la luz, pasa cerca de un objeto masivo, este fotón va a ver curvada su trayectoria. Es decir, la luz en vacío va a viajar en línea recta, pero si en su trayectoria se encuentra con un objeto con cierta masa, la trayectoria de la luz se va a ver curvada. De modo que si estamos observando una estrella y entre medias de la estrella y el lugar desde el que estamos observando la estrella hay una galaxia, en este caso, con determinada masa, cuando estos rayos de luz pasen cerca de la galaxia van a ver curvada su trayectoria. Y lo que vamos a ver es una imagen duplicada de estos rayos. Esto es algo que se utiliza para medir la cantidad de materia entre el observador y un objeto que emite luz. Y mediante este método se ha podido estimar la materia en cúmulos de galaxias y lo que se ha observado es que solo un 20% de la materia medida con lentes gravitacionales es la materia que conocemos, la materia ordinaria. Aquí tenéis un ejemplo de lente gravitacional. Lo que veis aquí son dos galaxias y esto que hay alrededor no son muchas galaxias puestas juntitas, sino que es un solo objeto que está detrás y que al estar observándolo, teniendo estas dos galaxias entre la fuente de luz de detrás y nosotros, lo que vemos son imágenes múltiples de un único objeto que está atrás de estas dos galaxias. Usando este método se midió la materia que hay en el cúmulo de bala. Este cúmulo es una evidencia muy importante de materia oscura porque cuando se midieron las evidencias de las curvas de rotación de galaxias espirales hubo una parte de la comunidad científica que dijo bueno, a lo mejor lo que falta aquí no es materia, no es que haya una materia invisible que no vemos, a lo mejor es que hay que modificar la teoría de la gravedad. Entonces, se estuvo trabajando en esto, bueno, aún hay muchos científicos que se dedican a estudiar teorías de gravedad modificada y bueno, con algunas teorías de gravedad modificada sí que se podía explicar las medidas de las curvas de rotación de galaxias espirales, pero las teorías de gravedad modificada difícilmente pueden explicar la evidencia del cúmulo de bala. ¿Qué pasa con este cúmulo que es tan especial? Bueno, este cúmulo realmente son dos cúmulos que están chocando. Podemos observar este cúmulo en el visible, que es la longitud de onda con la que observamos nosotros con nuestros propios ojos. En el visible veríamos lo que veis en esta imagen si quitáis las zonas azules y las zonas rojas, que es básicamente la luz de las estrellas que contienen estas galaxias. Cuando miramos el cúmulo en el infrarrojo, vemos estas zonas rosadas de aquí, que es el gas caliente, que en el choque, como veis, está interaccionando. De hecho, al chocar estos dos cúmulos, el movimiento de estos gases se ve decelerado debido a las interacciones electromagnéticas. Las estrellas, sin embargo, al haber una distancia grande entre ellas, no notan apenas el choque. Ven un pelín de acelerado su movimiento por la fuerza de la gravedad, pero básicamente cruzan unas a otras y no se sienten. Pero el gas que emite en rayos X, que además es donde está la mayor parte de materia bariónica de estos cúmulos, sí que nota este choque. Sin embargo, cuando medimos mediante lentes gravitacionales dónde está la mayor parte de la materia de estos cúmulos, lo que obtenemos son estas zonas en azul. Ahí es donde está la mayor parte de materia que genera el efecto del ente gravitacional. Y bueno, ahí es donde está la materia oscura, porque, como digo, la mayor parte de la materia bariónica está aquí y estas zonas no coinciden con el lugar donde está la materia bariónica y como veis, esta materia se comporta de una forma totalmente distinta al resto de la materia. Aquí lo podéis ver de otra forma, un poco más claro. Aquí es donde estarían los centros de masa de cada cúmulo y, sin embargo, el gas, la mayor parte de la materia bariónica, se encuentra aquí. Y bueno, hasta ahora he hablado de evidencias de materia oscura a escalas galácticas, cuando he hablado de las curvas de rotación de las galaxias espirales, para que os hagáis una idea, cuando digo escalas galácticas, el tamaño de nuestra galaxia es aproximadamente de 30.000 parsecs. Un parsec son un 3 y 13 ceros de kilómetros, pues nuestra galaxia mide 30.000 parsecs. Luego he hablado de evidencias a escalas de cúmulo de galaxias, como el cúmulo de bala. Estos cúmulos tienen un tamaño de aproximadamente un millón, diez millones de parsecs. Y ahora os voy a hablar de evidencias a escalas mucho más grandes, a escalas cosmológicas, a escalas de mil millones de parsecs. Y bueno, la evidencia más importante y creo que merece la pena mencionar es la evidencia que tenemos del fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es una radiación que se originó cuando el universo tenía 400.000 años. Ahora mismo el universo tiene 380.000 millones de años, o sea que cuando se originó esta radiación el universo era muy, 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 muy joven. Pero esta radiación la podemos medir hoy. Obviamente cuando se originó el universo estaba mucho más caliente, ahora la medimos más fría porque el universo se ha ido expandiendo. Medimos esta radiación con una temperatura de menos 270 grados centígrados. Y lo que se puede medir, esto es una medida del satélite Planck, es que esta radiación está prácticamente a la misma temperatura y se pueden observar pequeñas anisotropías de temperatura pero que son muy, muy, muy pequeñas. Son de una parte entre 100.000. Y las anisotropías son estas granulaciones pequeñitas que veis aquí. Las más rojitas son temperaturas más altas y las más azules más pequeñas, pero como digo son desviaciones de una parte por 100.000. ¿Qué pasó o por qué recibimos esta radiación de este determinado momento del universo? Este momento del universo fue cuando la materia, los electrones, los protones, los neutrones, se desacoplaron de la radiación, de los fotones. Es decir, cuando el universo nació, estaba muy, muy, muy compactificado, era muy caliente y se fue expandiendo. Las partículas estaban interaccionando entre ellas y llega un momento que el universo se ha expandido hasta cierto punto que las partículas ya interaccionan menos entre ellas, los protones, neutrones y electrones comienzan a formar átomos y entonces los fotones ya no interaccionan con los electrones que estaban libres y empiezan a viajar libremente y nos llegan a nosotros. Y esto es lo que se mide aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con la materia oscura? Bueno, el tamaño de estas anisotropías está relacionado a partir del momento en el que la materia se desacopla de la radiación, es el momento en el que se pueden empezar a formar estructuras de materia en el universo. Y el tamaño de estas anisotropías está relacionado con la cantidad de materia que hay en el universo. Teóricamente se puede predecir la distribución del tamaño de estas anisotropías, la distribución espacial del tamaño de estas anisotropías en función del ángulo con el que miramos el cielo. Esto se predice teóricamente y depende, como estaba diciendo, de la cantidad de materia que tengamos en el universo de materia oscura. Y además podemos observarlo, podemos mirar el cielo con distintos ángulos, podemos mirar esta radiación y podemos ver el tamaño de las anisotropías dependiendo del ángulo con el que miremos. Cuando comparamos las observaciones con la teoría, vemos que efectivamente necesitamos la misma cantidad de materia oscura que nos predicen las curvas de rotación de galaxias espirales y las medidas que estamos haciendo con lentes gravitacionales de cúmulos de galaxias, etc. Así que, bueno, espero haberos convencido de que el 85% de la materia del universo es materia oscura y, bueno, es una parte muy grande, entonces estaría muy bien que averiguáramos qué es. Como bien ha dicho Pilar, el modelo estándar no puede explicar la materia oscura y necesitamos un modelo más allá del modelo estándar, tanto para explicar el mecanismo por el que los neutrinos tienen masa como para explicar la materia oscura y este tema de la materia y la antimateria que se ha mencionado antes. Bueno, los físicos teóricos están en ello, estamos en ello, algunos más que otros. Quiero decir que yo no me dedico a fenomenología y a buscar modelos, yo intento calcular con esos modelos posibles señales que se podrían ver, por eso digo algunos más que otros, no porque haya gente que no trabaje, sino porque yo soy física teórica pero no estoy buscando modelos, estoy cogiendo los que me dan. Necesitamos un modelo que nos dé una partícula que tenga unas propiedades específicas porque hay propiedades que ya de las observaciones gravitatorias hemos podido entender que tiene que tener nuestra partícula de materia oscura. Una, obviamente, es que tienen que ser partículas con masa que interaccionen gravitacionalmente, no interaccionan con la luz, eso no las podemos ver con los telescopios, son invisibles. Además creemos que no autointeraccionan, no interaccionan entre ellas y si lo hacen es muy, 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 muy débilmente. Pensamos que estas partículas son, bueno, tienen, pensamos que son no relativistas, no relativistas significa que estas partículas esperamos que se muevan a velocidades mucho, mucho más pequeñas que la velocidad de la luz. Porque si no fuera así, estas partículas no habrían tenido tiempo de generar, de formar las estructuras que hemos detectado. Porque al moverse tan, tan rápido, pues no podrían haber ido colapsando en el tiempo que ha tenido el universo de vida para formar las estructuras que observamos. Y finalmente, como he dicho antes, estas partículas interaccionan muy, muy débilmente con las partículas del modelo estándar que conocemos. Esto obviamente es un problema para detectarlas porque los experimentos que construimos están hechos de partículas del modelo estándar. Y si estas partículas interaccionan muy, 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 muy débilmente con las partículas del modelo estándar, es muy difícil medirlas en los experimentos. Y esto me lleva a hablar de las tres formas principales de medir la materia oscura. o de buscar la materia oscura que están explicadas en este esquema son la detección directa, la producción en aceleradores de partículas y la detección indirecta. Los experimentos de detección directa son experimentos que están bajo tierra y tratan de medir la interacción de las partículas de materia oscura con los núcleos de los detectores. Como he dicho antes, esperamos que nuestra galaxia esté dentro de un halo enorme de materia oscura, de modo que la materia oscura está atravesando la Tierra continuamente y debido a este hecho esperamos que, bueno, si está atravesando la Tierra continuamente, en estos experimentos, si son lo suficientemente sensibles para medir estas interacciones tan tan débiles, pues podamos detectar el choque de una partícula de materia oscura con un núcleo de nuestro detector. Lo que se intenta medir es la variación de energía del núcleo del detector cuando la comparamos antes del choque y después del choque. Al chocar la partícula de materia oscura, esta va a hacer que nuestro núcleo cambie un poquito su energía y si somos capaces de medir ese cambio tan pequeñito, pues podríamos tener una detección de materia oscura. Además, se está intentando producir materia oscura en los aceleradores de partículas. Ya nos ha hablado Pilar antes un poquito del LHC y, bueno, esto simplemente consiste en intentar producir partículas a través de la colisión de partículas del modelo estándar. De igual modo que se produjo... Bueno, en el LHC, por ejemplo, por poner un ejemplo, se están chocando, como decía Pilar, protones a muy altas energías. Del choque de estos protones a altas energías se pueden crear otras partículas. En el LHC se produjo de esta forma el bosón de Higgs que se midió no hace tanto, 10 años, ha hecho este año, ¿no? En verano, es el año pasado en verano. Bueno, quiero decir que de este choque se pueden crear partículas y detectar partículas que antes no habíamos medido. Y esto se intenta hacer también para intentar producir la materia oscura. Y, por último, intentamos detectar la materia oscura indirectamente tratando de medir los productos de su aniquilación. Es decir, igual que esperamos que si chocamos partículas del modelo estándar podamos crear materia oscura, esperamos también que, al menos en algunos modelos de materia oscura, cuando la materia oscura choca entre sí, pueda generar partículas del modelo estándar. La mayor parte de estos experimentos lo que hacen es mirar a lugares donde se espera que haya una gran densidad de materia oscura y esperan detectar un flujo anómalo, un flujo extra, de partículas del modelo estándar, como pueden ser fotones, electrones, positrones, neutrinos, aunque son muy difíciles de detectar, como decía Pilar, que provengan de estas aniquilaciones de materia oscura, porque no podamos explicar su origen con los objetos astrofísicos que conocemos que están ahí. Y, bueno, lamentablemente todavía no hemos medido una señal clara de materia oscura. Estos experimentos son cada vez más y más sensibles y los aceleradores de partículas están funcionando a mayor y mayor energías, pero no hemos detectado aún la materia oscura. Por esto creo que es importante buscar también métodos complementarios para buscar la materia oscura y, bueno, es a lo que me he estado dedicando desde que empecé la tesis, que es buscar la materia oscura cerca de estrellas densas. Cuando digo estrellas densas, hablo de estrellas de neutrones y enanas blancas. Antes de contaros por qué estos objetos, es interesante o por qué estos objetos en particular, por qué buscarla alrededor de estos objetos, os voy a contar qué son estas estrellas. Estas estrellas, las enanas blancas y las estrellas de neutrones, son lo que se crea cuando una estrella luminosa muere. Cuando una estrella pequeña, decimos pequeña, con una masa entre 0,4 y 8 veces la masa del Sol, es decir, el Sol nuestro está en este grupito de estrellas pequeñas, cuando este tipo de estrellas mueren, pasan por distintas fases y en la fase antes de morir, después de quemar todo su combustible, se desprenden de las capas externas y lo que queda al final es un núcleo de carbono y oxígeno y un gas de electrones degenerado que forma esta especie de estrella, que no es una estrella porque ya no está quemando ningún, ya no tiene combustible, está apagada y es lo que llamamos enana blanca. Por otro lado, cuando tenemos estrellas con masas mayores a 8 veces la masa del Sol, las etapas que hay desde su nacimiento hasta su muerte son distintas, cuando ha quemado ya todo su combustible explota en una supernova y puede dar lugar o a una estrella de neutrones o a un agujero negro. Las estrellas de neutrones son los objetos, sin contar a los agujeros negros, más compactos que existen en el universo. En una estrella de neutrones tenemos la masa, una masa parecida a la del Sol, de hecho un poquito más grande, las estrellas de neutrones típicas tienen una masa de 1,5 veces la masa del Sol, metida en un radio que es solo de 10 kilómetros. El radio del Sol son 700.000 kilómetros, o sea que tenemos materia ahí compactificada, bueno, es un objeto muy, 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 muy compacto. Dado que son objetos tan compactos, estos objetos crean campos gravitatorios muy fuertes a su alrededor y son muy eficientes capturando materia oscura, incluso aunque la interacción de la materia oscura con las partículas que forman estas estrellas sea muy, muy, muy pequeña. porque al tener tantas partículas tan condensadas es muy fácil que aunque la interacción sea muy, muy débil pues la materia oscura se encuentre alguna de estas partículas y con alguna de todas ellas que están ahí tan apretaditas interaccione y esto puede hacer que estos dos objetos sean muy eficientes capturando materia oscura, mucho más eficientes que la Tierra o que el Sol. Lo que hay que ver, lo que se estudia es qué efecto puede tener la presencia de materia oscura dentro de estas estrellas. Uno de los efectos que esperamos es que si la materia oscura es capturada por estas estrellas, al capturarse la materia oscura desprende una energía cuando pasa de estar libre a quedarse capturada que puede ir calentando localmente la estrella. Además, si aparte de eso la materia oscura se aniquila en partículas del modelo estándar, en fotones por ejemplo, esto puede añadir un calentamiento extra a estas estrellas y lo que se podría observar es un aumento de la luminosidad de estas estrellas. En particular, tenemos medidas de la luminosidad de algunas enanas blancas en nuestra galaxia, en el cúmulo globular M4, por ejemplo, podemos medir la luminosidad de enanas blancas y el cambio que se espera en temperatura debido a la existencia, a la presencia de materia oscura en las estrellas de neutrones, también se espera que se pueda medir con el nuevo satélite, el telescopio James Webb que está tomando, mirando al cielo desde hace poco, pero se espera que este telescopio sea lo suficientemente sensible como para poder medir este cambio de temperatura que teóricamente hemos calculado que se espera que se pueda dar en las estrellas de neutrones cuando capturan materia oscura. Y otro efecto, por ejemplo, de otros que hay es que si la materia oscura es capturada por estos objetos y no se aniquila, en algunos casos la materia oscura va a ir formando un núcleo dentro de la estrella todo de materia oscura, donde la densidad de materia oscura es muy, muy, muy grande y si la masa de estas partículas de materia oscura es lo suficientemente grande podría hacer que estas estrellas de neutrones o estas enanas blancas colapsaran y se destruyeran convirtiéndose en un agujero negro. Esto o se observa o si no se observa pues sabemos que la materia oscura no puede tener esa masa porque estaría destruyendo las estrellas de neutrones y si vemos que las estrellas siguen ahí pues podemos por lo menos decir la materia oscura no tiene esta masa. Como os decía no hemos todavía detectado la materia oscura con estos experimentos ni alrededor de estrellas de neutrones ni enanas blancas. Lo que tenemos son límites de exclusión. Es decir no sabemos lo que es la materia oscura pero sí sabemos algunas propiedades que no puede tener. Esta es la típica figura con la que trabajamos todos los que buscamos materia oscura en el eje y veis lo que llamamos sección eficaz entre las partículas de materia oscura y los protones. Esto básicamente nos da una medida de cómo de fuerte es la interacción entre la materia oscura y los protones. Y en el eje x está la masa de la partícula de materia oscura en unas unidades que no son relevantes simplemente de menos masa a más masa aquí. Y las líneas que vemos en esta figura son límites superiores de exclusión. Casi todas estas líneas vienen de experimentos de detección directa. Esto lo que significa es que sabemos que la región que está por encima de estas líneas está excluida. La materia oscura no puede tener secciones eficaces y masas que te den puntos por encima de estas líneas. Si nos fijamos por ejemplo en esta línea morada del experimento Xenon-Guantón si tuviéramos una partícula de materia oscura con una masa por ejemplo de 100 giga de electrón voltios y una sección eficaz entre materia oscura y protón del orden de 10 a la menos 45 centímetros cuadrados el experimento Xenon-Guantón habría observado esta interacción como no se ha observado podemos decir que la materia oscura no puede tener estas propiedades ¿no? Entonces eso es lo que tenemos tenemos límites de exclusión que nos dicen que propiedades no puede tener la materia oscura porque si las tuviera ya la habríamos observado en los experimentos. Esta línea azul es un límite superior que se ha obtenido de la observación de enanas blancas en el cúmulo globular M4 esta línea lo que nos dice es que si la materia oscura tuviera una sección eficaz por encima de esta línea habría calentado las estrellas de este las enanas blancas de este cúmulo globular por una haciendo que estas tuvieran una luminosidad mayor a la que se miden los experimentos estamos midiendo la luminosidad y sabemos cuál es como no es mayor que esa luminosidad y una sección eficaz por encima de esta línea produciría un calentamiento mayor en la estrella que nos daría que significaría que la estrella tendría que tener una luminosidad mayor que la que nos enseñan los experimentos sabemos que que bueno que nuestra partícula de materia oscura no puede tener estas propiedades de aquí y bueno ya para terminar espero bueno haberos convencido de que es muy interesante buscar materia oscura la materia oscura es cinco veces más abundante que la materia ordinaria así que bueno teniendo algo tan abundante en nuestro universo estaría muy bien saber qué es para ello necesitamos esfuerzos tanto teóricos como experimentales desde el punto de vista teórico necesitamos un modelo que vaya más allá del modelo estándar de física de partículas que conocemos que nos dé un candidato que nos explique la materia oscura y experimentalmente se está buscando la materia oscura por tres principales métodos que son la detección directa la detección indirecta y la producción en aceleradores de partículas esos experimentos son cada vez más y más potentes así que esperamos que pronto la encuentren y si no mientras tanto yo voy a estar intentando buscarlas en estrellas de neutrones y en enanas blancas y bueno como decía hasta ahora no la hemos detectado así que seguiremos con estos esfuerzos pero al menos vamos sabiendo vamos quitando regiones del espacio de parámetros y vamos conociendo si no lo que la materia oscura es lo que no es y bueno antes de acabar y daros las gracias la ronda de preguntas podéis preguntarme tanto sobre la materia oscura y estas cosas que he intentado explicar como bueno al haberse organizado estas jornadas en torno a al día de la mujer y la niña en la ciencia si tenéis también alguna duda sobre sobre la trayectoria científica sobre bueno porque hablándolo con con personas que estuvieron organizando esto llegamos a la conclusión de que a veces pues sabemos muy poco hasta que no somos casi científicos no sabemos qué hacen o cómo son este tipo de trabajos así que bueno preguntas de lo que queráis muchísimas gracias muchísimas gracias por la charla que ha sido fantástica y bueno os te do la palabra a vosotros para que preguntéis lo que queráis animaos ¿quién rompe el hielo? ahí hay dos ya muy bien explicador desde el principio gracias personales hasta la materia oscura muy bien todo muchas gracias la pregunta es la siguiente ¿qué hay sobre el tema de la densidad o el volumen de la materia oscura? ¿se conoce su digamos el rango de densidades para ver si ocupan mucho espacio o poco está muy digamos eso con una densidad alta ¿qué hay sobre ese dato que no has comentado nada de las densidades y los volúmenes? sí se conoce bueno mediante estas curvas de rotación de las galaxias espirales se puede de galaxias se puede estimar la densidad localmente en algunas regiones del universo hay en regiones que no sabemos la densidad de la materia oscura en nuestro sistema solar si sabemos la densidad pero es bueno es una densidad muy pequeñita la materia oscura no es muy densa es es que la verdad que no sé traducirla a unidades que se entiendan pero es se puede si se puede medir si el material tiene que tener los volúmenes ya se va sí son de giga electronvoltio a kilos no sé de giga electronvoltio es un además hay un prodón ¿no? sí y un kilo tiene 10 a la 30 protones o algo así ¿no? 10 a la cuánto? 27 10 a la 27 protones en el volumen de la tierra es como un gato es como un gato en el mismo volumen de la tierra bueno pues en el volumen de la tierra la materia oscura es como un gato pero bueno sí se pueden estimar las necesidades localmente en distintos lugares ¿hay otra pregunta por allí? ¿esperas por favor a que te den el tiro que si no no se graba buenas tardes muy interesante la charla tengo una pregunta sobre los límites de exclusión has dicho que esos límites de exclusión se basan en observaciones y has dicho que ya que no los hemos visto a estos rangos de secciones eficaces y de masas en esos rangos significa que no que no van a estar pero en un futuro esos experimentos que pueden estar continuando podrían detectar algo que esté dentro es decir es algo que está cambiando si estos experimentos van siendo cada vez más sensibles entonces eso significaría que podríamos este límite superior o sea la línea esta las líneas estas por encima de las cuales la materia oscura sabemos que no tiene secciones eficaces mayores porque si no las habríamos visto los experimentos significa que los experimentos pueden testear ahora mismo hasta esas secciones eficaces hasta pueden testear interacciones tan débiles como hasta donde llega esa línea pero estos experimentos pues trabajan para poder testear secciones eficaces más y más y más y más bajas entonces ahora mismo llegan hasta ahí como no han visto nada saben que ahí no está pero a lo mejor en X años que al llegar a poder testear secciones eficaces más bajas si la materia oscura está ahí se va a poder ver una señal entonces el problema es que la interacción es tan débil que hay que poder llegar a secciones eficaces muy pequeñitas secciones eficaces pequeñas significan interacciones más débiles y así entonces básicamente la línea es hasta donde ese experimento puede testear y bueno pero si se está trabajando en esa dirección los experimentos tanto en la dirección de bajar de llegar a interacciones más débiles es como de llegar a masas más pequeñas porque si te das cuenta la curva hacia algo así o sea hay en algunas zonas en las que son muy buenos testeando masas de cierto con cierta masa pero en otras zonas donde les es muy difícil detectar materia oscura más ligera por ejemplo porque al chocar esta materia oscura ligera no va a hacer casi impacto es tan ligera que no va a impactar casi en el núcleo entonces pues se buscan nuevos métodos para ir podiendo testear otras regiones gracias ¿más preguntas? Hola hablabas de tres vías de detección de la materia oscura ¿cuál es la más prometedora o la más interesante? perdón por no hacer una pregunta muy profunda ¿el tipo de detección? ¿cuál es la vía de detección más prometedora? a ver es que esto depende mucho de de las propiedades que tenga la materia oscura o sea hubo un tiempo en el que había un modelo muy bien motivado que era supersimetría y este modelo estaba claro que cuando el LHC llegara a X energía si la supersimetría estaba ahí íbamos a verla ¿no? ese modelo para ese modelo lo más prometedor era era el LHC los aceleradores de partículas hay modelos que son invisibles en experimentos de detección directa pero que se pueden ver en las estrellas que yo estaba comentando entonces depende de realmente depende del modelo de materia oscura porque dependiendo del tipo de integración que tenga es más fácil que se vea en un experimento o en otro lo que sí que creo es que la detección indirecta tiene que venir acompañada probablemente de una producción en un acelerador de partículas o de una detección directa porque lo que pasa con los experimentos de detección directa es que son telescopios mirando al cielo al espacio bueno a todos estos objetos astrofísicos que hay y hay muchas hay muchas cosas que no conocemos o sea tú en un experimento de detección directa conoces las incertidumbres que tienes conoces lo que te puede hacer ruido en tu experimento a la hora de medir una señal conoces las cosas que pueden interferir en el en el acelerador de partículas también tú pones un protón y otro protón a esta energía tú sabes sabes controlas todo lo que está pasando pero cuando tú miras al cielo con un telescopio y tú ves una señal que te puede parecer materia oscura pero en el fondo no controlas no controlas lo que está pasando ahí entonces necesitas si se observara una señal que es muy prometedora en detección indirecta creo que la única forma de estar 100% seguros de que es materia oscura sería observando esta misma partícula en detección directa o aceleradores de partículas entonces en ese sentido la forma más clara de ver una señal de materia oscura es en detección directa y en los aceleradores de partículas bajo mi punto de vista pero hay algunos modelos que son difíciles de testear en ese tipo de experimentos espera espera por favor al micro que si no no queda grabado simplemente añadir un poco de un tono jocoso a si no te frustra llevar años y años buscando una cosa que no encuentras yo te lo digo porque me tiré varios años buscando al Espíritu Santo y acabé hecho polvo entonces si tienes que comentar algo al respecto bueno por ahora por ahora no me he frustrado todavía pero puede ocurrir sí por eso yo creo que buscamos nuevas formas de intentar detectarla porque porque dices bueno si por aquí ya no encuentro nada vamos a intentar pensar en formas nuevas de buscar estas partículas por eso a lo mejor también me llama tanto la atención el buscar estas partículas de una forma un poco no convencional porque como se ha explorado menos pues a lo mejor también es menos frustrante una pregunta un poco personal ya que estamos con esta temática y es esta línea de investigación se te ocurrió a ti te orientaron tus directores de tesis fue desde el principio y siempre has seguido esta misma línea o has sido o tú misma también se te han ocurrido nuevas formas de trabajo de investigación bueno la búsqueda de materia oscura en estrellas compactas fue algo fue el tema que me propuso mi directora de tesis que fue esta profesora que decía que me propuso dedicarme a la investigación y hacer investigación aquí he hablado únicamente de esto pero realmente no no estudio solo esto empecé estudiando esto mi tesis se centra en la búsqueda de materia oscura alrededor de estas estrellas compactas de distinta forma obviamente según vas investigando se te van ocurriendo como cosas nuevas tanto con la gente con la que colaboras o a ti pero cuando estuve en Bélgica por ejemplo me salí un poco de ahí estuve estuve buscando otro tipo de señales de materia oscura en el centro de nuestra galaxia no cerca de estrellas de neutrones o de y señales también raras porque siempre estoy buscando como cosas un poco no convencionales ahí estuve buscando si se podría generar polarización circular de la luz por algunas interacciones particulares de materia oscura o sea que me salí un poco de eso un poco surgió y ahora aparte de seguir interesada y seguir poniendo esfuerzos en buscar materia oscura en estrellas de neutrones y en enanas blancas he empezado a buscar también estudiar el impacto de nueva física de neutrinos en las explosiones estas de supernova que estaba comentando que ocurrían antes de formarse las estrellas de neutrones o sea que en respuesta así resumida el tema este de buscar materia oscura en estrellas compactas es un tema que viene de mi tesis viene de mi directora de tesis pero en el camino he ido explorando otras cosas y no me no me dedico únicamente a esto e intento pues pues ir explorando otra otras bueno ir tocando otras cosas e ir aprendiendo y y eso sí que va surgiendo un poco más bueno no sólo de mí sino de ideas que te ocurren o que se le ocurren a gente con la que hablas o con la que te pones a colaborar de dos personas de campos un poco distintos que a lo mejor tienen una conversación y se te ocurre pues pues a lo mejor podemos mirar esto como tú sabes un poco de estrellas de neutrones y yo sé de neutrinos pues nos juntamos e intentamos saber qué pasa ¿no? pues un poco así ¿no? otra pregunta alguien más que quiera saber algo del Espíritu Santo que las pruebas de existencia de materia oscura son sólo gravitacionales ¿no? no hay ningún otro tipo de interacción con la materia bueno visible no sé cómo decirlo es sólo gravedad sí el modelo entonces puede ser eso también que haya algo mal en ese modelo de gravitación ¿no? sí bueno eso es lo que hay gente también científicos trabajando en eso lo que pasa que se ha llegado a la conclusión después de muchos intentos de hacer teorías de gravedad modificada que ninguna de esas teorías puede explicar todas las evidencias gravitatorias y la única forma de explicar todas estas evidencias es con materia no cambiando la teoría pero es algo que que se ha estudiado mucho y que se estudia alguna cosa más si no tenéis más preguntas vamos cerrando pero si queréis preguntar algo más seguro que Marina está encantada ¿no? bueno pues nada muchas gracias a todos y a todas por haber venido y muchas gracias a Marina y a Pilar y os recuerdo perdonad a los que no estuvieseis en la primera charla que la semana que viene el jueves a las 7 de la tarde hay una charla que va a impartir Belén Paredes sobre entrelazamiento cuántico así que estáis todos invitados a venir si queréis gracias 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 gracias